Nuestro sueño, porque para nosotros esto, lo que estamos viviendo hoy es un sueño, comenzó hace seis años. Éramos un grupo de mamis que quisimos conformar un equipo propio y nos fueron abiertas las puertas del club Atlético Bartolomé Mitre y empezamos a peregrinar porque no teníamos cancha propia. Entonces íbamos de una cancha a otra, alquilándolas y de esa forma entrenábamos. Hace seis años vinimos a la inauguración del puente de la Chacabuco, acá sobre el Arroyo Mártires, y viendo tanta belleza, digamos, tantos espacios verdes sin ocupar, se nos ocurrió la idea de tener nuestra cancha propia. Y ahí comienza todo con una nota de pedido a la entidad binacional Yacyretá de un predio para poder lograr lo que hoy se hace realidad, que era nuestro campo deportivo propio. En los seis años pasaron muchas cosas, ustedes saben, políticamente, muchas veces decaíamos, creíamos que nuestro sueño no se iba a hacer realidad, pero fuimos firmes, en ningún momento dejamos de acercarnos, de ver cómo estaban nuestras cosas, considerábamos que este lugar era nuestro. Y bueno, hoy estamos acá, viendo que nuestro sueño se hizo realidad, y ver a los chicos así como los estamos viendo es algo que nos llena el alma. ¿Aproximadamente cuántos chicos y cuántos integrantes justamente del Mami Jockey Club estarán utilizando aquí la canción de nuestras bandas? Y para comenzar, la gente que hay ahora en el club, alrededor de 100 chicos, adolescentes, damas mayores y mamis en este momento, que estábamos entrenando en diferentes lugares, ahora vamos a venir acá, pero creemos y tenemos la ilusión de que esta familia se va a agrandar, tenemos la ilusión de que el barrio, los barrios aledaños y también Miní, se van a acercar para hacer uso de este lugar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de acompañar esta nueva inauguración de un espacio deportivo, en este caso una cancha de hockey, una necesidad grande que tiene la provincia, porque realmente estamos trabajando también con la segunda cancha del CEPAR, y estas articulaciones que decías vos con la entidad binacional Yacyretá, que está construyendo espacios deportivos, en este caso una cancha de hockey, vienen a apoyar a la provincia y a brindar justamente espacios de calidad para que se realice prácticas deportivas, en este caso con el club Mitre, que se va a hacer cargo de este espacio y le va a poder brindar a todos sus chicos un lugar un poco más de calidad para que crezca la actividad del club. ¿No es la primera vez que el Ministerio de Deportes justamente lleva a cabo acciones en conjunto con la DEBI? No, no, seguramente vamos a seguir trabajando, estamos muy agradecidos por la invitación de participar, la idea es esa justamente de crecer y aportar entre todos para que el deporte siga teniendo un mayor auge en la provincia. Hemos ya tenido varias acciones en conjunto, ha inaugurado algunos playones deportivos en otros barrios, algunos espacios también multideporte, así que la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por esta invitación y esperemos que sigamos trabajando por ese camino. ¿Esta cancha en particular que tenemos aquí en nuestras espaldas, como usted bien decía, solamente va a ser ocupada por el club Mitre o se darán espacios también a otro tipo de escuelas, quizá a otras academias? Bueno, en principio sé que le están brindando este espacio al club Mitre y a partir de ahí el club se hará, se hará los espacios, los horarios de utilización. Consideramos que seguramente van a haber muchas actividades y que el club tendrá la posibilidad de brindar a otras entidades también el uso, pero en principio la prioridad es para el club, para los inferiores del hockey, para la primera de hockey y bueno, seguramente otros trabajos irán surgiendo a medida que el club vaya destinando y organizando sus horarios.